Pues mira, estamos en total desacuerdo de que no baje este recurso. Yo creo que ahorita se está politizando completamente, pero no es tiempo de politizar, es tiempo de actuar y de ayudar a los que menos tienen, porque ya esta sequía ya cayó en desgracia para los campesinos. Ya vamos a las comunidades, aquí mismo en la cabecera, quienes viven de ello están endeudadísimos, tienen problemas ya muy fuertes hasta de salud. Entonces no es justo y no se vale que el presidente de la República a estas alturas quiera seguir reteniendo el recurso y lo quiera seguir politizando cuando ya debe de ser una situación que debe de bajar ya. Ya de verdad, yo creo que ya no nada más los gobernantes deben de exigirle, si nosotros como ciudadanos todos nos debemos unir a estas peticiones para que ya por humanidad baje estos recursos. Muy bien, hay algunos señalamientos por parte de la oposición en torno a que quien está politizando este tema es el PRI, al hablar tanto de insensibilidad por parte del gobierno federal y al hablar tanto de la sequía y de un recurso que no se tiene. ¿Cuál es la postura del tricolor ante estos señalamientos? Yo creo que más que politizarlo, obviamente ellos dicen que lo politizamos porque somos quienes tratamos el tema, somos quienes vemos el problema y lo estamos sacando a la luz. Obviamente Acción Nacional nunca lo va a hacer porque es un presidente que está a favor de ellos. Nosotros tenemos que hablar en este caso porque somos oposición, pero más que oposición estamos a favor de la gente, estamos en espera de que se le ayude a la gente porque los campesinos no son priistas, no son panistas, no son perredistas. Yo creo que los campesinos son parte de nuestra comunidad y son parte de esta sociedad. ¿Cuál sería el llamado para el presidente de la República? Pues que suelte por humanidad de verdad estos recursos porque si no llega a bajar la gente está muy desesperada, ya está en situaciones extremas de pobreza, en extremo endeudamiento y yo creo que es justo que aparte no es dinero de él, es dinero de todos los mexicanos. Gracias. 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 Gracias.